La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos. De San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7. Canal Alas TV San Juan. Por streaming, changomovil.net y contratiempo. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días. Bueno, en cuanto a los análisis de los resultados del domingo, hay para ser dulces, cada uno dice lo que piensa. ¿Por qué? La pregunta es... Hay varias preguntas, ¿no? Una de las preguntas fundamentales es ¿por qué ganó Maza? Si en definitiva es el ministro de Economía, ha venido a presidente porque el presidente no está o no existe, o directamente es invisible. La vicepresidenta se lava las manos desde el sur y los números son aterradores. No sabemos bien a dónde nos puede llevar el naufragio de la hiperinflación. De todas maneras, así y todo Maza movió la estructura del peronismo fundamentalmente en el norte argentino, en Tucumán, en Formosa. En Tucumán directamente les hablo, hagan algo, porque ustedes no están haciendo nada. Lo movió ahí, movió la estructura del peronismo. Y también movió la estructura de Buenos Aires, inclusive con la contra que tenía sobre la fer Insarraude. Es decir, ¿por qué se da un caso paradójico? ¿Por qué aumentó en casi más de 3 millones de votos a un peronismo que estaba caído? Hay muchas respuestas. Primero escuchemos lo que dice Felipe González. Felipe González sostiene lo siguiente. Primero cree que el alfonsinismo o el resto del alfonsinismo en el país no va a apoyar a Maza. Eso es lo que cree él. Y en segundo lugar, sobre el triunfo de Maza, Felipe González dice, pero si también, si tenés una oposición que te está corriendo con veneno o algo así, una metáfora, vas a salir disparando. ¿Y cuál es la oposición? ¿A qué oposición se refiere? Se refiere, evidentemente, fundamentalmente a Millet. Donde Millet sale segundo y ha perdido por sus propios errores. Él mismo, el que construyó el triunfo en las PASO, se autodestruyó. Porque tiene un entorno donde han dicho muchas estupideces que afectaron al candidato. Y él mismo, en primer lugar, ahora la quiere convocar para seguridad en caso de ganar el balotage, cosa que se presenta muy difícil. En caso de ganar, quiere que Patricia Bullrich le maneje el tema de seguridad. Y es difícil. Después que la ha tratado de asesina, de que ha sido montonera, y ha puesto bombas en los jardines de infantes. Es un exabrupto, es un hombre arrebatado, aparece con una motosierra. Y en política, dos más dos no es cuatro. Esto es para mucha gente que ha escuchado, no. Pero es que ahora Millet tiene el 23% que ha logrado Patricia Bullrich. No es así. Además, ¿por qué llegó en tercer lugar Patricia Bullrich? Llega en tercer lugar porque tiene un hombre como Macri, hoy cuestionado, hoy muy cuestionado. Fundamentalmente por Carrió, donde lo culpa él, es el que hizo la inteligencia, de lo que ha pasado y donde amenaza destruirse junto por el cambio. Están enfrentados, justo por el cambio, los radicales con la gente de Macri, con la gente que ha perdido. Donde consideran que una parte del radicalismo se va a ir con masa. Porque nunca lo soportaron a Macri. Además, hay algo interesante de Felipe González. ¿Para qué sirven las PASO? Dijo. Las PASO sirven, las primarias, para que se desgasten y se desgarren entre sí los candidatos del mismo partido. No es eso lo que ha pasado con Larreta, quien hasta hace horas ha dicho así. Textualmente, perder con Bullrich me hizo mierda. Es increíble cómo se desgarraron entre los dos. Durante mucho tiempo ha sido muy largo eso. Y ahí tiene razón Felipe González. Eso no lo pudieron contener. Hoy están enfrentados con los radicales. Hay radicales que están mucho más cerca de masa que de Milley. Milley ahora acude a Patricia Bullrich cuando la ha tratado de asesina. El mismo lo ha tratado de maligno al Papa. Al Papa, como siempre aclaro, se lo puede criticar. En este caso es muy impolítico. Lo puede hacer después de ganar, si es que hubiera ganado, o si ahora tiene chance de ganar. Pero no antes, porque hay millones de votos católicos. Y no le ha caído bien a la clase media en baja. Clase media caída. En la Argentina, que en este furor aparezca el voto miedo. Donde muchos se encargaron de batir el parche con el voto miedo. De un tipo que aparece con una motosierra. Diciendo que hay que armarse. Otro dice no. Es lo que dijo en el fondo. Lo que va a primar es lo que deduca a la gente. Aún de cómo lo ha dicho. En primer lugar. Segundo, que va a cerrar el Conicet. Tercero, que va a cerrar el Banco Central. Y cuarto, que va a dolarizar. Y quinto, terminó hace cuatro o cinco días. Con que la moneda argentina era excremento. Entonces, ¿qué hicieron los ahorristas? Empezaron a sacar los ahorros. Los plazos fijos. Porque se empezó a hablar otra vez de la dolarización. Y la dolarización, según Cavallo, ha dicho, bueno, mi discípulo no me hace caso. Le dijo, no hable más de la dolarización. Porque de hacerse, tendría que ser a fines del 24, principios del 25. Hay que ver dónde va a sacar los 30 mil millones de dólares. Aun cuando él diga que los tiene. La gente lo cree. Esto han sido errores graves. Errores políticos. Tener un tipo como Venera Liss, que dice que hay que cortar relaciones con el Vaticano. Tener una diputada, hablando de los... En el caso de que no hay que hacerse cargo de la paternidad, si el condón está roto. Es tremendo eso. Los vouchers con respecto a la escuela. Era toda una serie de medidas que fueron tan altisonantes que le metieron miedo a la gente. Y el voto miedo, al principio es cierto, con las pasos existió el voto bronca. Que se corporizó en los jóvenes. Pero después, ahora, triunfó el voto miedo. Y eso lo manejó muy bien Massa. Massa, que como todos sabemos, no hay que confiar mucho en la lealtad que pueda tener Massa. Pero como político nadie va a dudar que es audaz. Es astuto. Y se termina haciendo cargo del muerto, metafóricamente. Porque no está el presidente de la nación. Y tampoco está la vicepresidenta. Y una señal es la muestra que dio en el discurso de antenoche. Estuvo solo hablando. Y después presentó a la familia y la familia de Rossi. Es decir, se está desquinerizando. Y vuelve a aquel Massa, habrá que ver, cuando dijo que iba a meter preso a todos los de la cámpora. A partir de ahí, lejos del kirchnerismo. Los grandes perdedores el domingo han sido los kirchneristas, el kirchnerismo. Y ha sido junto por el cambio. Han sido los grandes perdedores. Ganó Massa. Pero tiene un despelote con el tema económico, si lo sabemos los argentinos. Que cómo lo va a manejar. ¿Y qué dicen? Las encuestas, dos o tres, más o menos se salvaron. Porque lo dieron equiparado a Massa. Y algunos como ganador. Cuando nadie, la mayoría no pensaban. Pero ahí está. El voto silencioso de la gente. El voto silencioso ese decimos lo que callamos. No toda la gente dice lo que piensa. Y después votó tranquila en las urnas. Prevaleció el voto miedo. El voto espanto. De alguien que viene a corregir lo que dice que son problemas. La inflación, etc. Pero con una metodología que es para los Países Bajos. Para Holanda, para Noruega, para Dinamarca. No para la Argentina. Que tiene 18 millones de pobres. 6 millones de indigentes. Es tremendo. De ahí la frase de Felipe González. Si te está corriendo la oposición. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde se refugia la gente? En el Estado. Esa es la situación en este momento. Y lo que va a pasar de ahora en más. Hay que ver lo que sucedió en la forma que se movió. Digo, con mucha audacia. Massa le acrecentó los votos a Kicillof. Tan desprestigiado. Pero también la oposición a quien le puso para competir a Kicillof. Nadie conoce a Griezmann. Siempre presidente independiente va a volver independiente. Como Macri tendría que volver a Boca. Chao. Se terminó. Por eso, con el afer de Insarraude, ni lo tocó, ni lo rozó a Kicillof. Insisto. Ahí teniendo la provincia de Buenos Aires. Teniendo el norte. Y de unas cuantas provincias. Esto lo favoreció. Es importante lo que dice la señora Moria Kazan. Es bueno que se retire masa de todo lo que es el Kirchnerato. Porque si no, se le va a escurrir de las manos todo lo que ha conseguido hasta ahora. Porque él sería el peronismo. En ese peronismo se inserta Uñal. Que aparece como senador. Ganó como senador. Lo tendría en caso de ganar. Porque todavía no está definido esto. Somos el país que más vota en el mundo. Y que menos defiende la democracia. O al menos el que menos la respeta. Hasta el punto de que lo incorporaría masa a Uñal en el gabinete. Esto habría que ver. Son especulaciones. Y en la provincia de San Juan, insisto. Ganó masa. En realidad, ganó por la acumulación. Como subió 14 puntos. Aunque ganó Milley. Pero Milley subió solamente un punto. ¿Por qué perdió en San Juan 4 puntos juntos por el cambio y salió tercero? Con un gobierno que todavía no estrenamos. Eso se lo tienen que preguntar los dirigentes de Junto por el Cambio. Entonces, la situación no es fácil. Inteligencia es, dicen, entre tantas definiciones que tienen, adelantarse a la estrategia. Adelantarse, perdón, a la experiencia. No habremos tenido nosotros inteligencia porque no nos adelantamos a la experiencia. Creíamos, en su mayoría, que iba a perder masa. Bueno, la que perdió fue Patricia Bullrich. Perdió el kirchnerismo. Perdió juntos por el cambio. Y, en definitiva, así como van las cosas, estamos perdiendo todos los argentinos. Gracias. Hasta mañana. Que te quiero demasiado Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre asado Quiero estar siempre asado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que diga lo que digan por ahí Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre asado Quiero estar siempre asado De 15 a 9.30 Por Radio Alas 101.7 Canal Alas TV San Juan Por streaming Changomovil.net Y Contratiempo Los portales líderes en la provincia La columna de Juan Carlos Malís Para saber más En serio